Os presentamos el guante calefactable de Tucán Urbano Han War. Guante largo en tejido técnico de efecto de neopreno con inserciones en cuero de cabra. Impermeable y con forro interno Primaloft, con refuerzos en zona clave en caso de caída. Muy cómodo. Ajuste elástico con velcro en la muñeca. Dorso en tejido técnico con efecto de neopreno con inserciones en cuero de cabra. Con refuerzo de 3O en la palma. Dedo índice y dedo pulgar compatibles con teléfono móvil. Incorpora dos baterías de litio con capacidad de 2200 mAh cada una. Cada guante incorpora un conector y un alojamiento para dejar la batería dentro del guante cómodamente. Cada guante incorpora un botón para poder conectarlos. La duración es aproximadamente de 4 horas. También incorpora un cargador con dos conectores para poder cargar las dos baterías a la vez. Guante disponible en cualquiera de nuestras tiendas y en venta online. ¡Gracias! ¡Gracias!